¿Qué es la temporada de Frontón México? La gran calidad de los jugadores. Es muy importante que haya pique entre los mejores del mundo, pero también que los de abajo, que también son muy buenos pelotaris, pues luchen para llegar a los partidos estelares, para darse a conocer a nivel mundial, para ganar más fechas en España. Entonces creo que hay que ser muy puntuales, que hay que avivar esos piques que además atraen mucho a la afición. Yo creo que ha cambiado en positivo el interés de la gente. Cada vez se ha metido más al High Alay la gente, el capitalino. No hay que dejar de mencionar que estuvo cerrado el Frontón 20 años. Entonces hubo una generación que no vio High Alay en su vida. Y otra cosa que creo que se consigue esta temporada, que es central para el futuro del High Alay, que es la constitución de la escuela de High Alay. Empieza esta temporada con un desfile de niños. La juventud que llega al High Alay para generar jugadores mexicanos que desgraciadamente están en extinción. Y segundo, que los niños vuelvan al Frontón de manera permanente. Tenía que abrirse la catedral del High Alay en el mundo, el Bernabéu de los Frontones, el Nou Camp de los Frontones. Entonces, el futuro del High Alay en el mundo estaba limitado y estaba condenado quizá a desaparecer si no se abría el Frontón México. Aquí está, de aquí al mes de julio, lo mejor de lo mejor. Que no dejen de venir, que no dejen de traer a los niños y que tengan en cuenta que México es el mejor High Alay del mundo y que no se lo pierdan. Toda mi familia jugó este deporte raro aquí en México y soy el más chico de muchos primos y tíos. Entonces, cuando nací ya me tocaba jugar, era tradición familiar. Y así arranqué en la escuelita aquí del Frontón México hace muchos años. Hace 20 y tantos años empecé a jugar esto. Y ya me seguí, pero mi debut profesional no fue sino hasta 2017 cuando reabrió el Frontón México. Y siempre he jugado aquí en México. Yo, una trayectoria un poco diferente. Vine por casualidad a los 15 años. Bastante tarde era para empezar este deporte que se empezará normalmente sobre los 8, 7, 8 o 9 años. Y 15 años con mi primo, por casualidad, y me enganchó y nunca lo dejé hasta el día de hoy. Siempre pasábamos por aquí, estaba abandonado, ya era triste verlo. Además de que yo había empezado a jugar aquí. Y ya cuando abrió, pues mucha ilusión y muy contentos de poder jugar la temporada, que además me fue muy bien la primera temporada. Yo, pues la verdad, empecé en 2009, en 2007 en Miami, de profesional. Y para hablar del Frontón México yo tuve otra visión en los libros, en internet, en los libros. La verdad, tuve la oportunidad de jugar en bastantes frontones del mundo. Y la verdad, cuando veíamos este, está cargado de historia y de emoción. De parar un jugador, al jugar aquí en el Palacio de la Pelota es algo distinto. Y lo que te digo, al final con una historia importante. Y entonces, hace 3 años cuando entramos aquí, creo que cada jugador fue increíble. Yo la verdad, intento prepararme físicamente lo mejor posible. No tengo un don para este deporte, pero llego a conseguir jugar con los mejores, estando bien físicamente. O sea que, pues se inculque, o sea, involucra el sueño, comer bien, entrenar y descansar. Antes de un partido, la verdad es que yo veo el High Life como hobby para divertirme, para estar tranquilo y para pasarla bien. Entonces, a mí me gusta estar tranquilo en el día, nada más hacer mi vida normal, mi plan, lo que hay que hacer. Y llegar al frontón, a lo mejor, dos horas antes, para ya estar aquí, para olvidarme de estrés de calle. Y nada, ponerte, en cuanto te pones de blanco y te pones la playera y empiezas a sudar, ya todo cambia y relajado a la cancha. No tengo mucha preparación antes. Es un modo de vida. Yo iría, sin hablar del juego en sí mismo, aparte que estamos practicando el deporte más rápido del mundo, que hay que decirlo. Yo, es él, sin la pelota, sin la sexta punta del High Life, no hubiera conocido nunca a Gonzalo, ni a vosotros, ni a países. Estuvimos en Cuba, en México, en Estados Unidos, en España, en Francia. O sea, son muchos amigos, muchos recuerdos fuera y dentro de la cancha, pero muchos fuera también. Sí, exactamente, como dice Xavi, es estilo de vida y es disfrutar lo que haces y hacerlo profesionalmente, algo que te encanta, pues es una chulada. A nuestros amigos del Heraldo, estamos invitando al público, por favor, que nos acompañen en esta temporada. Todos los fines de semana de mayo y de junio no se van a arrepentir, va a haber show, va a haber espectáculo. Nosotros, los pelotaris, vamos a estar dándolo todo en la cancha y aquí los esperamos. Lo mismo digo a todos los lectores del periódico, los espero aquí, los viernes, sábado, domingo, desde mayo y junio, para ver espectáculo, los mejores pelotaris del mundo. Un deporte que ha sido considerado como el deporte más rápido del mundo y con mucho espectáculo. O sea, os invito a venir desde mañana. O sea, os invito a venir desde mañana.